Las empresas ya están facultadas para retomar las labores en el marco de la fase 3 de la reactivación económica. Sin embargo, deben cumplir una serie de requisitos explicados en la siguiente nota por el viceministro de Trabajo, Juan Carlos Requejo, además de dos abogados laboralistas que nos detallan, nos explican qué pueden hacer los empleados que no observen los protocolos de bioseguridad en sus trabajos. Escuchemos. El Perú vive una nueva etapa de convivencia social, luego de que el presidente Martín Vizcarra anunciara el fin de la cuarentena total y diera inicio a la cuarentena focalizada, pues esto significa el retorno a los puestos laborales en 17 regiones. ¿Qué medidas dispone el gobierno para evitar contagios? El viceministro de Trabajo, Juan Carlos Requejo, dijo que en el sector público se aplicará horarios diferenciados y se mantendrá el trabajo remoto todo este año. Mientras que en el sector privado, el trabajo desde casa solo estará vigente hasta el 7 de septiembre. El trabajo remoto sigue siendo una herramienta importante tanto para el sector público como para el sector privado. Se ha incrementado muchísimo. Para darte una idea, antes el trabajo remoto solamente lo utilizaban alrededor de 2.000 trabajadores. Hoy, según la última información de la planilla electrónica, que aún tiene problemas de reporte, ha subido a 200.000. Nosotros esperamos de que esa cifra siga subiendo, porque el trabajo remoto ha venido para quedarse y va a ser un aliado estratégico en esta nueva etapa de convivencia. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir una empresa para poder operar? El abogado laboralista, Persia Lache, explicó que es indispensable que cuente con el plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19. Además, explicó los ajustes que hizo el Ministerio de Salud. ¿Cuál va a ser la capacidad con la que van a reiniciar operación? No todas las empresas van a empezar al 100% de su capacidad. Eso es irreal. En caso la empresa no implemente el plan de vigilancia, el trabajador tiene dos vías para denunciar. Así lo explica el abogado laboralista César Puntriano. Una de ellas es el centro nacional de salud ocupacional. La empresa que no tenga el plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 deberá pagar una multa de acuerdo al número de trabajadores afectados. Si tiene 100 colaboradores, la sanción alcanzará los 50 mil soles. Y si la empresa es considerada un foco infeccioso, entonces deberá cerrar sus puertas para evitar contagios.